Viva la quinta brigada Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela Luchamos contra los moros, rumbala, rumbala, rumbala Luchamos contra los moros, rumbala, rumbala, rumbala Mercenarios y fachistas, ay Carmela, ay Carmela Mercenarios y fachistas, ay Carmela, ay Carmela El ejército del Ebro, rumbala, rumbala, rumbala El ejército del Ebro, rumbala, rumbala, rumbala La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela Y a las fuerzas invasoras, rumbala, rumbala, rumbala Y a las fuerzas invasoras, rumbala, rumbala, rumbala Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela En los frentes de Granada, rumbala, rumbala, rumbala En los frentes de Granada, rumbala, rumbala, rumbala No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela No tenemos días lunes, ay Carmela No tenemos días lunes, ay Carmela ¡Viva la quinta brigada! ¡Viva la quinta brigada! ¡Que nos cubrirá de glorias! ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¡Que nos cubrirá de glorias! ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¡Luchamos contra los moros! ¡Luchamos contra los moros! ¡Mercenarios y pachistas! ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¡Mercenarios y pachistas! ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! El ejército del Ebro rumba la rumba la rumba la rumba la 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 otra noche el río cruzó ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! La otra noche el río cruzó ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Y a las fuerzas invasoras ¡Rumba la rumba la rumba la la! Y a las fuerzas invasoras ¡Rumba la rumba la rumba la la! Buena paliza le dio ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Buena paliza le dio ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! En los frentes de Granada ¡Rumba la rumba la rumba la la! En los frentes de Granada ¡Rumba la rumba la rumba la la! No tenemos días lunes ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! No tenemos días lunes ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Viva la quinta brigada ¡Rumba la rumba la rumba la rumba la la! Viva la quinta brigada ¡Rumba la rumba la rumba la la! que nos cubrirá de glorias, ay, Carmela, ay, Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay, Carmela, ay, Carmela. Luchamos contra los moros, luchamos contra los moros, mercenarios y fachistas, ay, Carmela, ay, Carmela. Mercenarios y fachistas, ay, Carmela, ay, Carmela. El ejército del Ebro, rumba la, rumba la, rumba la, la otra noche el río cruzó, ay, Carmela, ay, Carmela. La otra noche el río cruzó, ay, Carmela, ay, Carmela. Y a las fuerzas invasoras, rumba la, rumba la, rumba la, y a las fuerzas invasoras, rumba la, rumba la, rumba la, buena paliza le dio, ay, Carmela, ay, Carmela. Buena paliza le dio, ay, Carmela, ay, Carmela. En los frentes de Granada En los frentes de Granada No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela Viva la quinta brigada, rúmbala, rúmbala, rúmbala Luchamos contra los moros, rúmbala, rúmbala, rúmbala Luchamos contra los moros, rúmbala, rúmbala, rúmbala Mercenarios y fachistas, ay Carmela, ay Carmela Mercenarios y fachistas, ay Carmela, ay Carmela El ejército del Ebro, rumba la, rumba la, rumba la, la El ejército del Ebro, rumba la, rumba la, rumba la, la La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela Y a las fuerzas invasoras, rumba la, rumba la, rumba la, ya las fuerzas invasoras, rumba la, rumba la, rumba la Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela En los frentes de Granada, rumba la, rumba la, rumba la, rumba la, en los frentes de Granada, rumba la, rumba la, rumba la, rumba la, no tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela La otra noche el rumba la, 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 rumba la 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 Viva la quinta brigada, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, lumbala, 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 lumbala. Mercenarios y fachistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fachistas, ay Carmela, ay Carmela. El ejército del Ebro, rumbala, rumbala, lumbala, el ejército del Ebro, rumbala, rumbala, lumbala. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Y a las fuerzas invasoras, rumbala, rumbala, rumbala. Y a las fuerzas invasoras, rumbala, rumbala, rumbala. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. En los frentes de Granada, rumbala, 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 en los frentes de Granada, rumbala, rumbala, rumbala.